Hola, muy buenas tardes tengan todos o buenos días No sé a qué hora van a ver este video Pues el motivo de este video, pues miren cómo tengo ahorita la toya acá Es porque me voy a arreglar Muy diferente como lo he hecho El día de hoy me voy a maquillar Voy a tratar de hacerme un maquillaje algo así bonito Y pues voy a tratar la manera de que me quede calidad Yo creo que mucho antes he grabado cambios de look Pero solo de cara, entonces hoy sí me van a tener que ver completa Con un vestido y unos botines que tengo ahí Entonces el día de hoy me voy a hacer un cambio de look ¿Por qué se va a deber esto? Porque quiero que me vean cómo me voy a ver diferente Pues miren ahorita cómo estoy Y van a ver cómo voy a quedar, espero que quede bien Y pues vamos a ver también cómo va a reaccionar Marcos Al cambio que me voy a hacer Y a algo que Que voy a hacer Entonces voy a seguir, me voy a poner ahorita lo que es la base Bueno, miren, déjenme decirle algo Yo si pauso los videos así cuando yo hago de maquillaje Es porque, pues porque no tengo otro teléfono aquí Y no puedo hacer Vaya Bueno Bueno, entonces como les decía Es de que yo lo pongo Ay, siempre es lo mismo ¿Sabes por qué tira así? Vamos a poner aquí un poquito Y vamos a echarme de esto A ver, un poquito aquí Un poquito acá Aquí Un poquito más Aquí Onde me voy a tener que echar A Dora pues me dijeron ustedes que la dejé muy bonita Entonces el día de hoy pues voy yo Casi igual Yo creo que siento que un poquito casi diferente Pero casi, casi va a ser igual Al maquillaje de Voy a pausar un momento porque Así me miro en un espejo bien Voy a poner mi espejo Puse aún mi espejito pequeño Casi a la par de ustedes Casi Ya me lo me apoyaba el ojo Me lo apoyé Bueno Esto es para que ustedes vayan a ver Qué diferencia Como somos morenitas Pues nos queda la base Bonita así, carida Así igual Casi igual de nuestra piel Vamos a ver cómo voy a quedar Cómo se mira de diferente Dicen que hasta acá se tiene que echar un ojo Porque si no se va a ver Pues Maquillaje me lo voy a dejar Si me queda bien Ya no me lo voy a quitar Porque la vez pasada así me lo quité Porque compré unas pestañas Que eran tan feas Pesaban mucho Sentía que pesaban mucho Entonces espero que estas no Entonces Pues Normalmente No me maquillo así Pero el día de hoy Pero el día de hoy Lo voy a hacer Para que ustedes vean la diferencia La diferencia Que va a pasar en mí Bueno Esa puñita de fondo es Vicky Vicky anda por aquí conmigo Las cejas Las cejas si no me las amo Porque pues ya tengo un montón de cejas No es necesario hacerme cejas Tengo muchas cejas Miren que gruesas Y yo pues Y yo me Yo me depilaba antes Pero oigan no No me he depilado Llevo mucho tiempo sin hacer Entonces Ahorita Me vamos Voy a echarme la sombra Bueno Algo así Se ven Mis Bueno ahorita Lo que acabo de hacer Pues eso es lo que Se acaba de ver Entonces ahorita Me voy a poner las pestañas Y pues vamos a ver El resultado Con las pestañas Porque Bueno este maquillaje Así se ve Porque pues se usa Con pestañas Y pues Es lo que me voy a poner Ahorita Entonces vamos a ver Si Pues si me va a quedar bien O no me va a quedar bien Esperemos de que si Esperemos de que si Si me quede bien Ahorita van a ver ustedes En este mismo video Van a ver Pues Como me voy a ver Con ese vestido Los botines Y vamos a ver Si marcos O no Vamos a ver Como no se puede Digamos así Como que mostrar Mostrar bien Bien Bueno Vamos a Ponerlo Quité un poquito Porque tenía mucho Entonces Mejor le quité Un poquitillo Algo así Se me ve La verdad es de que No me pude poner Las pestañas Así al 100 Porque Pues yo solita No mucho puedo Aprendiendo voy Y para los que digan Pues de que Mi maquillaje Pues está algo Algo raro Ah Creo que de este lado Se mira bien Me voy a componer Algo así Me veo No me siento Muy rara Me voy a peinar Voy a poner Mi vestido Y los botines Y vamos a ver Que tal Me veo Así Así es Como me miro Maquillada Pues estoy aprendiendo Soy principiante En esto Así que Si lo hice Algo malo Pues mil disculpas Pero Miren Califiquenme ustedes Hay unas personas Que me comentaron Ahí Que estudie Para esto Y pues Creo que Si me están convenciendo Y me estoy convenciendo A mí misma De que puedo Entonces Para el otro año Pues pienso Hacer esto Entonces Lo voy a hacer Porque la verdad Es de que Ah Por cierto Delante de ustedes Me voy a poner algo Me iba a poner Una caminita Pero Cuestan Desenredarla No sé Ni por qué Se me puso así No estaba así Miren Era esta Pero no me la voy a poner Mejor porque Llevo más tiempo Componiendo Mala Y entonces Pues el tiempo Es el que Ahorita es oro Para mí Entonces Voy a poner Solo los aretes Estos Y el vestido Y los zapatos Allá adentro Me van a ver Con eso Ahí está Bueno Entonces Vamos a pausar Un momento Por acá Amigos Yo ya me puse Lo que es El vestido Los zapatos Espero que me vaya A ver bien Y si no Pues ustedes Me califiquen Yo me siento Bien La verdad Es que esta vestido Lo he tenido Desde hace tiempo Y pues Hoy me lo Me lo puse otra vez Y los botines También Cuando cumplí Creo que 19 años Entonces Ahorita Me van a ver Así es Como me veo Ahorita Ojalá Se mire bien Completo La verdad Es que Solita Estoy grabando Entonces Por esa razón Es que Pues así Es como se ve Ay Yo siento nerviosa Porque es un video Muy diferente A lo que he hecho Entonces Así es como se ve Ay no Bueno Como les decía Este vestido Pues ya lo he tenido Desde hace tiempo Entonces Los zapatos También Son los que Botines Entonces Desde hace tiempo Los tengo ahí Y pues Les estoy dando uso Entonces Este fue como Que un corto Un corto Nomás De lo que Cómo me iba a ver Cómo me maquillé Así es como me veo Cómo me maquillé Y pues Los paletes Que tengo Y Nada más Me iba a poner la cadena Pero pues Como se me enredó Y todo eso Entonces me lleva tiempo Entonces Espero que les haya gustado La verdad Es de que Yo me siento muy bien La No Estoy aprendiendo A maquillar Y todo eso Y voy a tomar en cuenta Muchos comentarios Que me dijeron De que Estudie para esto Entonces Creo que Sí voy a estudiar Para esto Porque Lo puedo hacer Siento que Sí puedo aprender También Los peinados Y todo eso Pues me encantaría Hacerlo Y lo voy a hacer ¿Verdad? Primero Dios Si Dios me lo permite Lo voy a hacer Entonces Les voy a contar algo Pero voy a ponerme Así delante de cámara Porque Miren pues Tengo algo Planeado Y lo voy a hacer Entonces Ahorita Vamos a entrar A Marcos Digo yo Para que me vean Y digan Si le gustó O no le gustó Como bebé Bueno Y vamos a poner Antes de Así De cámaras Así Enfrente de ustedes Porque La verdad Es que me siento Mejor así Bueno Les tenía algo Planeado Como este video Pues acá Lo voy a dejar Espero que les vaya a gustar Mi cambio Y A mi si me gustó Me veo muy bien Para mi Me veo muy bonita Entonces En el otro siguiente video Espero que no se lo pierdan Porque va a estar Muy Muy bueno Se llegó la broma Entonces La broma Es Que le voy a decir A Marcos Que nos casemos Bueno Broma Digo yo Porque le digo Que si no nos casamos Mejor nos separamos Entonces A ver que dice A ver como reacciona Y pues también Que reaccione Al ver como Como me veo así Si le gusto O no A ver que me dice Entonces Espero que les vaya a gustar No se olviden Dejar su like Bendiciones para todos Y muchas gracias Por recomendarme Que estudie para esto Porque Si me animo Entonces Nos vemos Adiós Adiós